¡Venimos para ir! ¡Estamos hacia allí! ¡Vamos todos por la guerra! ¡Una fecha y te construye! ¡Los para que prometo! ¡Aleguen a casa y yo! ¡Nos vemos desde mi vida! ¡Y a veces nos venimos! ¡Venimos para ir! ¡Venimos para ir! Me agarra también yale por cualquier lugar. ¡Suscríbete!!! ¡V society! ¡Nos vemos desde mi vida! ¡Y a veces nos reflejaie!!! ¡Vamos desde mi vida! ¡Y a veces nos venimos! ¡Gan y ahora! ¡Aleguen a plastica! ¡Gan y ahora! ¡Mechan y ahora! Música Música Música